www.achiras.net.es, el portal de Girón. Girón viene celebrando su cantonización desde el 26 de marzo de 1996, fecha determinada por el Consejo Cantinal de esa época, que después de un análisis y debate de las tres cantonizaciones que registra Girón, resuelven tomar como fecha constitutiva y de recordación cívica la última cantonización que se registra el 26 de marzo de 1897. Con esta resolución quedan 73 años de historia sin ser reconocidos. Distinguidos ciudadanos preocupados de la historia, plantean al Gran Municipal la rectificación y recuperación de esta fecha. El Consejo, en uso de sus facultades, acoge las solicitudes para reformar la ordenanza que celebra la fecha de cantonización el 26 de marzo. En la sesión ordinaria del 12 de julio del 2016, se plantea el conocimiento y aprobación del cronograma de ejecución del proyecto histórico social rescate de la primera fecha de cantonización de Girón, en donde se plantea una serie de actividades que servirán de base para reformar la ordenanza de cantonización. El proyecto es aprobado y se conforma una comisión especial para que ejecute y dé seguimiento a esta actividad. El proyecto inicia con la recopilación de la documentación histórica, de publicaciones, se realizan foros, diálogos ciudadanos, conversatorios y se buscan otros documentos que sustenten la historia de Girón y las fechas de cantonización. Toda esta información ha sido sintetizada y sistematizada en un borrador de documentos. Este documento se da a conocer al Consejo Cantonal, se socializa a la ciudadanía y se siguen receptando observaciones y aportes. Se elabora el borrador de la ordenanza, borrador que se presenta al Consejo Cantonal para su aprobación en primer debate en la sesión ordinaria del 29 de diciembre del 2016. Luego de la aprobación en primer debate, se abre un periodo de socialización y el texto definitivo se lleva al seno del Consejo Cantonal que luego de su análisis, discusión, es aprobado en segundo y definitivo debate el 2 de marzo del 2017. Continuando con la planificación, nos queda la presentación ante la ciudadanía jironense, la ordenanza que resalta y acoge el 25 de junio de 1824 como fecha de nacimiento del Cantón Girón. Acto que el día de hoy me es grato reiterarles de todo corazón la más cordial bienvenida y esperamos celebrar con gran fervor cívico los 193 años de cantonización de Girón que los cumplirá el 25 de junio del 2017. ¡Gracias!